hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo conectarnos al bone squad en internet ya sea para hostear un servidor o para jugarlo en otros servidores ya creado por otros usuarios vamos a irnos a la opción de reúne y aquí en internet tenemos la opción de entrar a una fiesta pública y aquí nos cargaría los servidores que hay o hostear una fiesta pública en este caso si le debo hostear me comprueba el estado me dice tu fiesta no es ingresable por internet para arreglar esto trata de configurar tu router a mandar el puerto dp 43 210 a tu dirección local bien entonces para hacer esto la forma fácil sería digitar cmd se nos abrirá la ventana comando aquí digitamos ipconfig y nuestra puerta de enlace predeterminada nos saldría ahí esto sirve para poder ingresar a la página de nuestro router vamos a ir al navegador digitaremos la puerta de enlace y aquí se nos pedirá el usuario y la contraseña ya en mi caso es user admin por defecto la mayoría de los routers es así si no sería admin y de password también sería admin entonces aquí nos vamos a la opción advanced port y aquí a la opción add bajamos colocamos custom server digitamos lo que se nos indica aquí en el juego que sería el punto 31 y aquí abriremos el puerto 43 210 y yo lo voy a poner terminarlo en 43 211 para evitar cualquier problema el protocolo se lo bajamos a udp y le damos a aplicar una vez hecho eso nos dirigimos nuevamente aquí y ahora me dice a tu fiesta ahora se puede ingresar por internet está bien vamos a jugar crear un tosco entre todos reproducir al azar como ven ya se conectó a alguien y así como lo hice yo bien simple se puede abrir un servidor para lo que sería el boncord que en este caso para mi usar un servidor no es muy rentable ya que con el internet que tengo la mayoría de los usuarios tienen lag pero hace poco rato creé un servidor con el cual jugué mas de media hora sin ningún problema con varios usuarios ya uno de ellos me pidió que le enseñara como abrir los puertos y para eso es el video de ahora como ven fue bien simple solamente estando aquí esperamos que entre un jugador vamos a ver cuántos se mueran ahí viene alguien más no no aqui uta буajo aqui uta bajo no No me falta un segundo No, que tonteras hice Y gane Como ven fue muy bien simple Espero que les haya gustado Nos veremos en un próximo tutorial